What's with these homies dissing my girl? Why do they got up front? What did we ever do to these guys? That made them so by your lungs But you know I'm yours And I know you're mine Ooh-wee-ooh, I look just like Buddy Holly Me cago, me meo, me tiro feo Me limpio el culo con los cinco dedos Ay, mamá, qué felicidad Que tengo la mano sucia y caga En este mundo cago De cagar nadie se escapa Caga el cura, caga el papa Caga el buey, caga la vaca Y tú, poeta cago Y hasta cagando te inspira Inspírate de un ojo Y olvidarte de la vida Los poquitos pican, pican Pican, 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 pican duro Unos pican por la cara Otros pican por el cu, cu, cu Cuando yo era chiquitito No querían que me aproveche Conocí una chica linda Y le llené la cara en la estuga Me cago, me meo, me tiro feo Me limpio el culo con los cinco dedos Ay, mamá, qué felicidad Que tengo la mano sucia y caga I like big goons that I cannot lie You other haters can't deny When that girl walks in with the nitty-bitty waist And the power-ups in your face You get Wanna get that one up Cause you know the same puffs was stuck Deep in the robe she's wearing I'm hooked and I can't stop staring Oh baby, I wanna get with yo And take your pick though Those haters try to troll me But then shrews you got make me go Ooh, aki-goomba Wanna get inside those boombas So work it, work it Cause you ain't no average goomba Fíjate bien, soy el violador El vivo escondido en lugares oscuros En la ciudad se habla de mí Máximo controlador de futuro Soy la primicia en los periódicos Si te vio, no lo haré mi lógico Me encanta violar a la gente Sobre todo a la que se lo merece El culo de Jennifer Gumpet es grande Eso fue por mi culpa No te dejo ese nombre Desde que leí de mi clase Eso fue por mi culpa Busco la forma de hacerme leyenda Que jodicundago una peli de mí Mi boya de grande es igual que mi pierna Y eso será lo que vas a sentir Mi rapona, por favor, no sigas He violado a tus amigos y amigas No me queda ya Respeto por nadie Me llaman el blanco con pene de tiga La tele no puede captarme Llevando una máscara grande De verdad, mi pena es gigante Para ti será todo un desmadre No miento cuando digo que Sobre el violador En este punto tengo que Escuchar mi mismo Queo, queo, queo El violadeo, queo El violadeo, queo El violadeo, queo Ok No miento cuando digo que Soy el violador En este punto tengo que Cumplir mi mismo Queo, queo, queo El violadeo, queo El violadeo, queo El violadeo, queo Ok Fíjate bien, soy el violador Vivo escondido en lugares ajenos En la montaña se habla de ti Sé máximo controlador de tus senos Todo empezó a los que atorte Cuando por feo con nadie ligaba Perdí la virginidad Con la más gorda del pueblo Que encima el final El violador